Mérida. Guión Luis Miguel y Iceder abordaron sin fin de emociones durante dos horas, y median su primera fecha en el Coliseo Yucatán. Luis Miguel deleitó a sus seguidoras en el Coliseo. Guión, foto Gloria Montero Leal. Seguidoras de Luis Miguel disfrutan del concierto en el Coliseo. Guión, foto de Gloria Montero Leal. El cantante demostró que es el ídolo de miles al llenar por completo el recinto, y mantener al público coreando con fuerza de principio al fin. Luis Miguel ofreció un concierto muy completo, y con bloques perfectamente bien distribuidos en el que se pudieron escucharte más como si te vas, te necesito, contigo en la distancia, hasta que me olvides, devuélveme el amor y no sé tú. El cantante estuvo acompañado por tres coristas, y ocho músicos en un escenario de tres pisos en el que destacó la enorme pantalla frontal. Aunque los gritos y abasiones se escucharon durante todo el tiempo, sin duda algunos de los temas más coreados fueron la incondicional, culpable o no y México en la piel. La emoción invadía el sol entre los momentos más emotivos del show o estuvo el bloque al ritmo del mariachi Vargas de Tecalitlán en el que los aplausos fueron tan fuertes que el cantante no pudo contener la emoción, y se mostró al borde de las lágrimas mientras disfrutaba los aplausos al centro del escenario. Qué maravilloso son Mérida, un público tan musical con una vibra muy especial, no se puede pedir un público mejor, aseguró el cantante. El tan esperado concierto luego de una cancelación en el 2015, finalizó con los mayores éxitos del llamado Sol de México como Ahora te puedes marchar, la chica del bikini azul, Isabel y cuando calienta el sol. El intérprete se despidió del público con una gran sonrisa en el rostro igual o más grande que la de los 6.000 testigos de una noche en la que el sol brilló con fuerza. Guión Gloria Montero Leal te puede interesar, las presentaciones de Luis Miguel en Mérida.